Y anda encendido y no tengo que bajarme No es que se corre por la mía Cuando me vio, la vida me sepa si se me dio Se envolvió Y ella, ella se pone a lucir Y sin yo hacer nada, ella se convence sola Hola, que ha comido la mía Cuando ella supo que podía Se convenció de que podía ser de mía Y así poder cumplir su fantasía Sin tirar labia, ni gastar palabra en tanta terapia No marco una mirada y conectarla Ella es una maniática en estado catatónica Y la nota musclota como una bomba Ella te noticia de manera tal que te paraliza Te frisa, te coqueta y te quita la camisa Te juquea con solo la fresita Tu piel amerita y te solicita Wow, wow, wow Ella se monta en la de ella y presea Se pone pa' lo de ella y te juquea La regulera quiere que le descandela Y la arrastra, partirla donde sea y como quiera Y ella, ella se pone los días Y sin yo hacer nada, ella se convence sola Hola, que ha comido la mía Y ella, cuando ella supo que podía Se convenció de que podía ser de mía Y así poder cumplir su fantasía Hasta encendida siempre y siempre quiere aventurar No le gusta comentar, no importa si está bien o mal Pero viste lo que siente el cuerpo y el más hecho el cuerpo Me mata de cualquier cuerpo Cuando me aplica las normas Déjate querer, no seas mala Algo en la guerra, mejor no vas a hacer con panas Oye, no sé qué te pasa hasta un poco reverte Por brillar, disuelve con ella y el poco te envuelve y lo sabe Ella no espera, va a aguantar la bellaquera Y se pone de bulera Conmigo se altera Cuando salto a la carretera Y ella se convence sola Sola Encendida Lleva dándole duro todo el día Aunque termine en la cama de amor Misión cumplida Después de un par de amanecidas Me proteas mi puente mía Para que te perdas el día aquel Quiero más que te vayas con cara Porque estás tu bien Darte el orgullo y sin orgullo Te lo voy a hacer bien Y ella se convence sola Y ella se convence sola Busca la manera de cómo escaparse Conmigo tira la bomba de humo para perderse Me gusta porque ella no busca romance Lo que quiere conmigo es revolcarse Ella no tiene miedo Por eso es que me tiene de primero Sabes que yo no soy un aguajero Te voy a dar duro, duro como el cemento A lo lento, rápido, yo te levanto y te siento Y ella Y ella se pone los días Y sin yo hacer na' Y ella se convence sola Hola Que ella conmigo la Y ella Cuando ella supo que podía Se convenció De que podía hacerse mía Y así Poder cofrir sus fantasías Genius Mind Y tengo flow Real D4Live Verdadero Cario Wright Yared Nativo Music Yance Durán Murano Music Urbano Llamación por encima Real D4Live Ahora nos pasamos Que llegamos nosotros Y ella se convence sola A importantes Desde los demonios No 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 Gracias.